muy buenas a todos yo soy Ricky de The Fusion y hoy vamos a hacer dumplings hoy estamos aquí para hacer dumplings para celebrar que es el día nacional de Taiwán aunque no sea quien o experto cocinarlos uno se lo pasa súper bien así que si os gustan los dumplings este es vuestro vídeo pero de todo para haceros la vida más fácil podéis ir a vuestro supermercado asiático para encontrar la pasta para hacer dumplings esto te va a dar muchísima vida esto es vuestro mejor amigo vamos a hacer primero el relleno de los dumplings entonces lo primero que tenemos que hacer es picar la cebolleta china y luego tenemos que rallar finamente el ajo y el jengibre así que vamos allá se me olvidó encender el micro así que aquí estoy grabando el voiceover lo primero de todo son 700 gramos de carne picada y cuanto más grasa tenga la carne picada mejor porque así el producto final va a ser mucho más jugoso a la carne picada le vamos a añadir más o menos 4 ramitas bien picaditos de cebolleta china tenemos una cantidad de jengibre que equivale más o menos al tamaño de un pulgar también ralladito y por último tenemos 4 o 5 dientes de ajo bien ralladitos también lo echamos al bol y seguidamente le vamos a echar más o menos una cucharada de sal tres cucharadas de salsa de soja otras tres cucharadas de aceite de sésamo y por último tenemos dos cucharadas de vino de arroz y como siempre os digo cuando estéis cocinando lo más importante es la pasión el cariño y el amor que le deis a los ingredientes así que por favor mezclarlo toda mano con muchísimo cariño como veis he estado practicando para enseñaros algunas formas porque es que hay millones de formas para formar estos dumplings y básicamente todos van a partir de la misma forma mira tampoco las rellenes mucho la masa dependiendo de la masa pues una bolita aquí en el centro luego le vais a poner agua por todo el alrededor vamos a doblar aquí en el centro vale pinchamos vamos a doblar una vez por la derecha vale y luego otra segunda vez por la izquierda y que se encuentren en el centro y luego lo cerramos bien y le damos la forma de guioza y este sí que me ha quedado un poco mejor como veis chicos y la última forma que vamos a hacer hoy vamos aquí un poquito igual vamos aquí vamos a doblar por el centro lo vamos a cerrar ya a la primera vale lo cerramos aquí vamos a coger las puntas y las vamos a juntar a los ravioli les cogemos un poquito de agua y lo juntamos por aquí y lo pegamos perfecto y le damos un poquito de forma y como podéis ver es una monada y parece un ravioli así que estas son las formas de hacer un dumpling el tradicional luego tenemos el que doblamos solo dos veces por cada punta y luego el que aparece un ravioli vale y ahora con la ayuda de mi querida christi vamos a acabar de hacer todos los dumplings sella pues chicos ya tenemos aquí los dos tipos de dumplings que hemos hecho uno que son los redondos que parecen raviolis y los otros son las que tienen la forma más clásica y tenemos más o menos 25 de cada estos los vamos a cocinar de diferentes formas vale las que tienen forma clásica la vamos a hacer más a la plancha y luego los redondos los vamos a cocer y aparte los dumplings se comen de una tercera forma que sería al vapor la forma de cocerlos no lo voy a enseñar en cámara porque la verdad que es muy fácil es hervir el agua tirarlos dentro y más o menos después de cinco minutos que esté ahí a tope hirviendo y ya lo puedes sacar y van a estar listos lo que sí que es un poco más complicado pero aún así es súper fácil chicos es hacerlo a la plancha vamos a planchar algunos dumplings o qué bueno pues para hacer dumplings a la plancha lo que necesitamos pues es una sartén simplemente vamos a hacerlo a fuego alto vamos a esperar a que caliente la sartén voy a usar un poquito de aceite y este aceite pues es aceite de chalota que hice en casa el otro día algún día os enseñaré cómo hacer aceite de chalota un chorrito por aquí una vez esté bien caliente meteremos los dumplings vale vamos a ir metiendo los dumplings cuando veáis que empiece a coger un poco de color la base como podéis ver aquí en cámara que empieza ya a coger color lo que vamos a hacer es terminarlo al vapor así que bajamos el fuego a medianamente bajo vamos a echarle un poquito de agua para la base y tapamos como no tengo tapa pues aquí mismo y esperamos a lo mejor unos cinco minutitos y estaremos listos para comer vale chicos pues el momento de la verdad tenemos aquí los que hemos cocido y aquí tenemos las míticas guiozas a la plancha a estas guiozas chicos o sea es que que perfección o sea súper bonito o no o no decirme que no o chicos mirad esto es que buf pintón o no y ahora escuchar se nota que está súper crujiente vale vamos primero con las cocidas y aquí tengo unas salsas uno es un samba y otro es una salsa picante de aquí de taiwán que está buenísimo que eso sí que no vais a poder comprar ningún otro lado un poco de picante con unos dumplings es la perfección chavales de una chicos chicos qué maravilla o sea sale ese jugo de dentro y es que esto está buenísimo directamente vamos a por el otro y esta vez le voy a echar un poco de samba chico es brutal es que espero que podáis escuchar lo crujiente que está esto buenísimo chicos tenéis que hacer vuestros propios dumplings feliz día nacional de taiwán estos dumplings están brutales yo voy a acabarme estos dumplings en cero coma y nada chicos muchas gracias por estar hoy aquí conmigo para hacer estas recetas de dumplings como siempre si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros al canal y estaros atentos al canal porque vienen muchas más recetitas con defusión hasta la próxima